Los protagonistas en esta ocasión son Badoo Jack contra James DeGale, el número uno contra el número dos. Son dos exolímpicos, son peleadores que buscan el nocaut, peleadores que buscan el intercambio. Badoo Jack, un peleador que le gusta la pelea al ataque. James DeGale es un peleador impredecible, cambia de guardia surda a derecha, se manea de un lado a otro, tira combinaciones rápidas de 3, 4, 5 golpes, tiene buen movimiento de piernas, se hace escurriduzo y va a ser una difícil pelea para Badoo Jack. El próximo 14 de enero es desde Brooklyn, Nueva York y por supuesto nada más aquí por Showtime Championship Boxing.